Hoy es un momento muy especial, que quizás a lo mejor usted en el momento que exprimir esto va a derramar lágrimas, o a lo mejor alegría, o a lo mejor en ese momento de la incertidumbre, ¿qué va a pasar de este momento? Todo va a depender de usted, artesano de Ecuador, que siga forjando, que siga trabajando, que siga contribuyendo para el avance y el crecimiento del trabajo aquí en Ecuador. Esto no queda aquí, esto recién empieza. Mi más sincera felicitación es parte del gremio, Dios los bendiga grande y poderosamente, como siempre les digo, Dios les ha dado a seguir duarte, sépanlo administrar. En nombre de la República del Ecuador, el Ministerio de Trabajo, la Junta Nacional de Defensa del Artesano, el Gremio Artesanal de Perrujeros Urbanos del Ecuador, por el derecho que me asiste como delegado de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, estimados compañeros, los incorporo como maestro de taller en la rama de perrujería.